Hola amigos, ¿qué tal? Profe Nacho con información, análisis y opinión de lo que sucede en el mundo y en México. Pues terminó la Semana Santa, estamos en la Semana de Pascua y yo me quedé pendiente con algunos temas que, fuera de la política, quiero tratar con ustedes acerca de los negocios internacionales. Entonces, he platicado con ustedes de la cultura, más sencillamente conocido como las costumbres de los pueblos. Cuando uno viaja a otro país, la tarea es investigar la cultura de ese país para conocer las diferencias, para no ofender a las otras personas, pues para no cometer errores. Les voy a platicar lo que dicen los libros, pero antes de decir lo que dicen los libros, les voy a platicar mi propia experiencia en los viajes internacionales que hice con alumnos de negocios internacionales del Tec de Monterrey durante casi 10 años, que viajamos por todo el mundo. Voy a empezar por donde empezamos, el primer viaje. El primer viaje fuimos a ofrecer servicios, conseguir negocios para las empresas que nos estaban patrocinando el viaje. Uno de estos negocios fue turismo, entonces se ofreció Sonora y México como destino. Hasta ahí todo iba bien. Pero también fuimos a una universidad, Science Po, una universidad genitista buena ahí en París, y dimos algunos discursos. Digo dimos porque dio un discurso el embajador de México en Francia, y también dio un discurso yo acerca de las ventajas y beneficios del NAFTA. Esto es en el 97 y el NAFTA empezó el 1 de enero del 94. Entonces, más o menos explicándoles los probables detalles, que al final de cuentas fueron muchas, muchas ventajas. Bueno, pues, las embajadas en general, como la de Francia en París, tienen la costumbre de cuando se reportan los mexicanos a su embajada, los invitan a una cena una vez al mes. Y nos tocó que ese fin de semana había cena. Entonces, la información que nos dieron es que fuéramos saco, corbata o práctico, hicieron. Y fuimos, y éramos dos profesores, y éramos, creo que como diez alumnos. Y llegamos a la embajada, y estaba ahí el embajador, estaban sus gentes, sus colaboradores, y el comedor estaba en otro lado, retirado de ahí del lugar donde estaba sentado el embajador, en la salita. Entonces, llegaron y nos... Después de un buen tiempo, yo estuve platicando ahí con el embajador. Después de un tiempo, nos dijeron, ya está lista la cena, pásenle. Una cena mexicana, por cierto, se extraña cuando andas fuera de México. Y yo me quedé ahí platicando con el embajador solo. Entonces, sin pensarlo, sin meditarlo, le solté una pregunta al embajador. ¿Y cómo está su esposa y sus hijos? Soy soltero, mi tarea era averiguar antes eso, ¿verdad? Porque estoy haciendo mal. Y ya nos fuimos a cenar y conocimos a los empresarios que también se habían recortado la embajada. Entonces, yo no hice la tarea. Algo que me sucedió en Hermosillo, ahora es al revés. Entonces, el cónsul de Hermosillo, de Estados Unidos, fue a dar una plática a los alumnos en el TEC de Monterrey, en Hermosillo. Entonces, llegó muy tempranito, como son puntuales los gringos. Entonces, me hablaron y me dijeron, Nacho, ya está el cónsul ahí, hay que platicar con él porque se va a enfadar. Todavía no llegan los alumnos, por supuesto, como 15 minutos. Entonces, me senté con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué pasa el crimen? Muy parecido a donde yo vivo. Oiga, ¿y su familia, su esposa, cómo le está yendo aquí? Soy soltero. Y dije, oh, puede ser otra vez el mismo error. Ya no lo he vuelto a cometer, pero ya no aprendí la lección. Pero esto es hacer la tarea antes, uno, hacer preguntas indiscretas. Uno, pues, hablar de otras cosas, como habló uno de deportes, del clima, etcétera. Bueno, voy a seguir con Europa. Cuando fuimos a Europa y fuimos a Alemania. Entonces, en Alemania tomamos el tren, creo que de Apuro o a Bonn, porque Bonn era la capital de Alemania, porque acababa de pasarlo de la caída del muro y la capital volvió a ser Berlín, ya que no existía el mundo. Pero estaban en construcción las embajadas. Entonces, nos subimos a un vagón del metro, toda la chorcha, y toda la chorcha hablando y gritando y diciendo que hay jurado, que vamos a ir. O sea, con un volumen muy alto, como acostumbramos, cuando menos en Sonora. Y un alumno que había estado un año de intercambio ahí en Alemania y que hablaba alemán, se sintió mal y nos dijo, que no se dan cuenta que la más gente no viene hablando y los que vienen hablando no hablan alto volumen. Así que, por favor, bájenme, porque si no, pues nos van a bajar del metro, porque venimos molestando a la demás gente. Esta experiencia es por no saber las costumbres de Alemania y teniendo un alumno que estudió en Alemania, no preguntarle cómo es la situación de los tonos de volumen. Me voy a China. En Shanghai me encontraba yo con un sacerdote romano católico, pero de Roma, que andaba de viaje por allá, y un ingeniero de Malta, la islita que está al sur de Italia. Fuimos los tres a ver las tiendas, a ver el Grey Market, a ver la payuca. Paramos en un Starbucks. Mira, un Starbucks, qué suave, vamos a tomar un café ahora sí, bueno. Llegábamos, pedimos café, seguimos platicando. Platicábamos en inglés, aunque el amigo de Malta sí hablaba español porque trabajó en Torreón, Coahuila. Entonces, pagamos la cuenta, dejamos la propina y nos salimos a seguir caminando hacia el mercado. Y el mesero nos alcanzó, nos corretió y nos dijo, señores, dejaron aquí este dinero. Y, pues, no se aceptan propinas. Aquí creemos que el trabajo de nosotros, con el sueldo que tenemos, es suficiente y no necesitamos. Además, parece como extorsión. Y en China, en Japón, en Singapur, no se aceptan propinas. Tú puedes decir, qué chulada, pero que se están cobrando la propina en el precio del producto, porque así le pagan al trabajador. Pero la propina en Estados Unidos es horrible. Cómo se divide entre los que participaron en un alimento. Después les platico de eso. Y los dejo y les mando un fuerte abrazo y saludos. Gracias. Gracias.